Buenas tardes, diputadas y diputados de esta décimo séptima legislatura, medios de comunicación de este poder legislativo, señoras y señores, con el permiso de nuestra presidenta. El dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno es el resultado del trabajo en conjunto de las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura y de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana que hoy existen en este poder. En primer término, me permito extender mi reconocimiento a la ciudadana Anika Michelle Juárez Sánchez por su tenacidad y responsabilidad como profesional de la salud, por presentar una iniciativa ciudadana que hoy nos permite realizar un dictamen que contiene reformas de gran importancia a la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, a fin de garantizar los derechos humanos a la salud de las personas trabajadoras de la administración pública de nuestro Estado. Es importante resaltar el compromiso de quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social para atender los temas que generen un beneficio a las personas servidoras públicas. Es importante la referencia de esta iniciativa ciudadana se presentó en varias legislaturas anteriores sin que fuera atendida y no obstante, en la presente fue un tema que se impulsó junto con el trabajo y estudio de otras cuatro iniciativas. Las reformas que hoy se proponen son congruentes con el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tutela el derecho humano a la salud y con el Convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, que tiene como finalizar garantizar la protección de las y los trabajadores contra enfermedades. Estas reformas en materia de derechos laborales para garantizar la protección de la salud de las y los trabajadores quintanarruenses, son fruto de una iniciativa ciudadana y de cuatro iniciativas suscritas por compañeros y compañeras de los grupos legislativos del Partido Verde Ecologista, del Partido Movimiento Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo, analizadas y estudiadas por el personal jurídico de este Congreso y de las autoridades de los servicios estatales de salud. Somos conscientes que las enfermedades de cáncer, al igual que muchas enfermedades crónico-degenerativas, así como las que implican un riesgo de muerte, generan un impacto negativo en las familias de manera emocional, psicológico y económico. Y es por ello que resulta necesario generar condiciones que permitan a los pacientes oncológicos, así como a sus familiares y sus cuidadores, reducir el impacto emocional, pero sobre todo económico. Con el dictamen que hoy se somete a votación, se establecen mecanismos que fortalecen los derechos laborales, al facilitar los permisos para acudir a exámenes preventivos y recibir tratamientos y diagnósticos como el cáncer de manera oportuna. De igual forma, con este dictamen tenemos la oportunidad de ser uno de los primeros congresos en impulsar la progresividad en los derechos laborales con perspectiva de género, al otorgar una licencia hasta de tres días para mujeres que sean diagnosticadas con disminorrea. Por último, pero no menos importante, se propone reformar e impulsar la cultura de donación de sangre, al conceder un día de licencia para las y los trabajadores que acudan a realizar este acto al turista, con el virtud de salvar más vidas. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de reformar nuestro compromiso con la ciudadanía quintanarruense, de ser garantes de los derechos laborales progresivos e inclusivos. Con la aprobación de este dictamen, fortaleceremos los derechos humanos para garantizar el bienestar de las y los trabajadores, que son el pilar del servicio público de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.